35 diputados y diputadas rechazaron la posibilidad de dispensar de todo trámite y agilizar el proceso para el proyecto de ley que buscaba posponer dos años la entrada en vigencia de la ley de empleo público según los legisladores lo que se debe hacer es permitir que la ley entre en vigencia y posteriormente hacer las correcciones que se requieran. Yo creo que ahora vienen estas mesas de diálogo y de presión y que el presidente y todos los otros grupos entiendan la imposibilidad material y técnica que tenemos hoy la misma Contraloría lo ha señalado donde dice que no se tienen los instrumentos no se tiene los mecanismos no se tiene una matriz de riesgo no se tiene la plataforma e incluso el plazo de ocho meses que establece la ley para poder emigrar de una plataforma a nivel de familias de empleo de puestos de clases de salarios es materialmente imposible pero bueno yo creo que en esto somos somos de convicción somos de principios somos convicientes de que este proyecto es nefasto que tiene una serie de irregularidades de ineficiencias y de incumplimientos. Claro que el tema de empleo público debe entrar a funcionar por un tema de acuerdos que ya hay con el Fondo Monetario Internacional y porque estamos realmente en un momento en la historia costa rica que tenemos que sanear las finanzas y este proyecto de empleo público va en esa línea. Si bien es cierto hay algunas falencias o algunos vacíos en el proyecto de ley que se aprobó en la ley que se aprobó y hay que tratar de subsanarlos pero esto no puede ser una justificación para que no entre a regir el tema de empleo público cuanto antes. En otros temas comentarles que la comisión especial que se encargó de estudiar este proyecto de ley que lo que busca es eliminar la inmunidad a los integrantes de los supremos poderes de la república recomendó archivar este proyecto de ley. Ahora deberá llegar al plenario legislativo y ahí tendrá la última palabra las y los diputados para definir si se archiva y se descarta definitivamente este texto o bien si se le da curso. La presidencia de la Corte Suprema de Justicia como el Tribunal Supremo de Elecciones dijeron que era innecesario y que más bien era peligroso estar manoseando la constitución. Esto se puede prestar para que hayan revanchismos o sacadas de clavo entre partidos políticos y más cuando se acercan las campañas políticas. Vamos a la conclusión en su gran mayoría porque solamente una diputada no está de acuerdo en el informe de mayoría, bueno mayoría, en que no procede, digamos, a recomendarle al plenario legislativo de no proceder y no continuar con esta reforma constitucional, como nos dijo uno de los constitucionalistas, la mejor reforma a la constitución política es la que no se hace. En el plenario se va a presentar este dictamen de mayoría, negativo de mayoría y probablemente vaya a haber algún compañero que presente alguno de minoría y votándose, si se vota como quedó en comisión, probablemente sí se pasaría a archivar el proyecto. Los criterios de las otras diputaciones han sido de archivar el proyecto bajo la lógica de que ya existe o que ya se puede levantar el fuero de inmunidad a una persona representante de los supremos poderes a través de la asamblea legislativa. No obstante, este fuero de inmunidad se puede levantar únicamente con 38 votos, entonces también se convierte en un tema político acá. Entonces lo que nosotros recomendaríamos, si estamos en el proceso de presentar el informe de minoría, es pedir que sí se apruebe y así poder modificar algunos de los términos que se nos han señalado en la comisión de mejora. Comentarles también en otros temas que hay una propuesta de ley acá en la corriente legislativa que lo que busca es eliminar tres días durante el año el cobro del impuesto al valor agregado en diversos productos para generar distintos ahorros en la población. Veamos. Tres días nada más y se está incrementando la actividad comercial, lo cual va a conllevar un incremento en el impuesto sobre la renta de los comerciantes que también le va a llegar Hacienda. Entonces yo creo que es una por otra en el cual si se ve en los números recientes el IVA se ha incrementado, lo cual está bien y yo creo que el Ministerio de Hacienda puede vivir con tres días menos del año sin cobrar ese impuesto. Agregar nada más que el plenario aprobó una moción para que este miércoles se haga un debate reglado específicamente para hablar del tema del Día Internacional de la Mujer. La información que tengo desde la Asamblea Legislativa, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas noches.